Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Continuamos el día gente con muchas más noticias interesantes y algunas de último momento. Comenzamos con el partido del River Plate frente al Palmeiras. Como muchos ya saben, el equipo de Marcelo Gallardo casi logra la épica, pero por culpa del VAR y muchas polémicas no pudieron. Con esta derrota, River se quedan sin sus dos finales. El caso es muy distinto para el Boca Juniors, que hoy se enfrenta al Santos y el marcador global está 0 a 0. Todo es posible en este partido, que empieza a las 5 y 15 de la tarde, hora colombiana. Todos los compatriotas están convocados. Por otro lado, el Napoli de David Ospina ganó 3 a 2 contra el Empoli. Nuevamente el colombiano fue suplente. No se sabe muy bien qué estará pasando con Ospina, sabiendo que terminó el año con uno de los mejores rendimientos del equipo. Mañana hay más partidos donde estarán presentes los colombianos. El Atalanta se enfrenta por octavos de final contra el Cagliari. Muriel y Duván Zapata no fallan en la lista de Gasperini, pero por otro lado, Johan Mojica, que ha estado presente durante solo 13 partidos con el equipo, no estará más en el Atalanta. Y es que será el nuevo refuerzo del Eche en España, cedido por el Girona, que es el equipo dueño de sus derechos deportivos. Cambiando de tema, Santiago Arias volvió a hablar de su lesión, después de varias semanas en recuperación continua. Estas fueron sus palabras. Tanto la operación como la primera parte de la rehabilitación salieron bien. Estoy muy contento hasta ahora. Estamos a tiempo. Ahora estoy en el punto donde todo el peso está nuevamente sobre la pierna lesionada. Espero volver pronto al Eberkusen. Actualmente tengo que esperar que se quiten los dos tornillos. Eso podría ser el fin de semana. Luego tengo que tomarme una semana libre para poder viajar al Eberkusen y reincorporarme con el equipo. Bien por Arias gente que se está recuperando de esa lesión, que fue ya hace tres meses. El otro colombiano que está en recuperación es Cuadrado, que ya va a cumplir 10 días reclamentarios en Italia para realizarse la otra prueba del virus y así poder entrenar de nuevo con la Juventus. Hay que esperar hasta el día jueves o viernes. Los jugadores de fútbol se hacen la prueba PCR que salen minutos los resultados. Antes de continuar cada que se los invito a dejar un like al video, que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. Y no se olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos. Por otro lado, Falcao ya está en negociaciones para su salida de Galatasaray. Así lo dio a conocer el diario Marca. Les voy a dar un pequeño resumen de todo el problema económico gente, para que entiendan bien la situación del Tigre. Falcao tiene contrato hasta mediados del 2022. Todavía le resta un año y medio. Por este motivo, según la prensa, el colombiano está exigiendo el pago del 65% de lo que le falta de su salario. Serían 4.8 millones de euros. Algo que no sentó para nada bien en la directiva del club. Puesto que según ellos, Falcao no debería estar en posición de negociar, ya que no aportó mucho en esta temporada. Y antes ha sido una carga. Pero tampoco es culpa del Tigre tantas lesiones crónicas. Ahí está el dilema gente. Todo sigue avanzando, pero seguramente llegarán a un acuerdo. Y Falcao buscará nuevo equipo. No creo que se retire. Todavía le quedan 2 o 3 años donde puede buscar más dinero por su carrera. Por último, estas fueron las palabras de Ancelotti sobre James como delantero del equipo. Los jugadores estaban disponibles y no estaban tan cansados después de la FA Cup. Se adaptaron muy bien. La posición de James y Sir Gunzson al frente fue realmente buena. Tuvimos oportunidades con Lucas Digne y con Alex Iwobi. Nos adaptamos bien a las características de nuestros jugadores. Bueno cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal.